www.achiras.net.es, el portal de Girón. Dando frutos, dando provechos, el año pasado nos vinimos manejando de esta forma, coordinando de esta manera con las diferentes instituciones, dio buenos resultados, esperamos que este año continúe con los mismos. En este caso nosotros estamos organizando las reuniones previas, para de tal forma el feriado de carnaval se lo pueda llevar de la mejor forma, para reducir al mínimo los índices de accidentabilidad, inconvenientes que haya con gente que haya tomado bebidas alcohólicas, ese es el objetivo. De los propietarios de los locales, digamos de los locales de los mapanahuas, a ellos se les llamó, se les convocó aquí a esta reunión para darles a conocer sobre horarios, sobre los días en que van a tener que atender y los miembros de la policía que van a acompañar a los locales. Los compromisos que hemos adquirido en esta reunión han sido de que, en primer lugar, que se respeten los horarios de funcionamiento. Estamos a la espera, si bien es cierto, de los horarios fijos que van a darse por parte del Ministerio del Interior, en relación a las festividades de carnaval. Según esto estaremos realizando el plan de contingencia pertinente por los diferentes propietarios, de los diferentes locales donde se van a realizar las festividades, para a fin de poder realizar las estrategias operativas por parte de la Policía Nacional. Fue un éxito porque realmente nos hemos puesto de acuerdo con cómo realizar las festividades de carnaval, tanto con los señores de la policía, con el CTN, con el señor comisario, intendente, con todos ellos. Se llega a un acuerdo y se puede manejar bien las festividades del carnaval. Si todos estamos prestos para servirles y que salga este carnaval 2019, fue un éxito. En Lentag, en los mapanahuas de Lentag, somos cuatro mapanahuas, todos brindamos la mejor calidad de servicio. Ellos están dispuestos a cumplir los horarios, están dispuestos a que, por ejemplo, el personal de la policía les colabore, así mismo también de que en las afueras de sus predios, en los mapanahuas, esté el personal de la CTE controlando el libre flujo de vehicular. Entonces eso permite que todo se desarrolle de una mejor forma. Se va a pedir mayor personal al destacamento de Cuenca para que nos colabore, así mismo también la CTE se comprometió a realizar rondas, tanto en la mañana, en la tarde, en la noche, y va a haber personal en aquellos lugares donde hay acumulación vehicular, lo cual genera una especie de embotellamiento, el momento de regreso en las tardes, tanto lunes y martes. Porque los que terminan ganando en este caso siempre es la ciudadanía, entonces nosotros no estamos para ponerle ningún tipo de trabas a la realización de estos eventos, sino que al contrario, estamos para colaborar. Lo único que les pedimos a los señores propietarios es el cumplimiento estricto del horario de funcionamiento en sus diferentes locales. En nuestro poste estamos siempre dispuestos a colaborar con nuestros equipos, carros, personal, en lo que a bomberos se refiere, ¿no? Control de incendios y ahora hacemos atención para hospitales. Siempre tengan un chofer al lado si van a beber, y la velocidad, ustedes saben que la conglomeración de gente, de vehículos, va a estar por todo el ecuador y en este sentido lo que es la avenida Girón Pasaje, al cual nosotros estamos, que nos pertenece.